Soy Carlos Alfonso, que soy uno de los directores de este MOOC sobre negociación colectiva. Me vais a ver también como profesor del mismo y os quiero explicar un poquito el contenido del mismo, a quién va dirigido y algunas cuestiones que os pueden resultar de interés y pensáis hacer. En principio este MOOC es un MOOC que se hace entre la Universidad de Valencia y la Unión General de Trabajadores y está pensado para cualquier persona que tenga alguna inquietud por el mundo laboral. No hace falta ser un experto, desde luego si conoces algo del mundo laboral lo seguirás mucho mejor, pero lo puede seguir cualquier persona. Nuestra idea es daros una impresión general sobre lo que es la negociación colectiva, qué régimen jurídico tiene, qué se negocia, para qué sirve, quiénes negocian los convenios colectivos. Para que os hagáis una idea, los convenios colectivos en España son el elemento fundamental que determina las condiciones de los trabajadores. Si un trabajador quiere saber qué salario ha de cobrar, qué vacaciones ha de tener, si un empresario quiere saber, por ejemplo, qué le puede exigir a un trabajador como funciones de su trabajo, tienen que acudir al convenio colectivo. La colaboración del mundo sindical, del mundo del trabajo con la universidad, yo creo que es un clásico de la reivindicación y del progreso en nuestro país y yo diría que en el conjunto de la humanidad. Y la colaboración, la alianza, universidad, trabajo, estudiantes, trabajadores, es un hito que queremos recuperar y que nos parece imprescindible. Nos parece fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas sepan el poder de la negociación colectiva, los efectos que la reforma laboral ha producido sobre esta negociación colectiva, mermando la capacidad de intervención de las organizaciones sindicales, nos parece muy importante que los ciudadanos sepan que la negociación colectiva es lo que hace depender la calidad de su empleo, la dignidad de su trabajo, su precalidad o su estabilidad, en definitiva su futuro, la posibilidad de que su empleo sea mejor, la posibilidad de erradicar los trabajos pobres que van para vivir. En definitiva, la negociación colectiva es un marco en el que las partes autónomamente, empresarios y trabajadores o las funciones sindicales y patronales establecemos la legislación en algún momento. En definitiva, es un material muy práctico, muy pensado para gente que no tiene por qué tener una experiencia práctica en el tema, que no tiene por qué tener grandes conocimientos, está hecho con un lenguaje muy accesible, muy coloquial, combinando mucho material visual con material escrito para que os resulte ameno. A partir de ahí, lo tenéis que utilizar y sacarle todo el provecho que queráis. Nosotros hemos pensado que es un material muy útil para trabajadores, para empresarios, para negociadores de convenios, para sindicalistas, pero también para cualquier persona, como os decía, que quiera conocer algo sobre las relaciones laborales y saber algo sobre los convenios colectivos en España. Esperamos que os sea de utilidad y si es así, pues nada, enhorabuena, y si no, pues procuraremos mejorarlo para futuras ediciones. Espero que os vaya muy bien el curso.